La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que para la semana del 2 al 8 de mayo de este año mantendrá sin el estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas y el diésel. La dependencia detalló este jueves, en el Diario Oficial de la Federación, que la cuota de impuesto que pagará la gasolina menor a 91 octanos, conocida como magna, será de 4.95 pesos por litro, y la gasolina mayor o igual a 91 octanos, es decir la Premium, pagará una cuota de impuesto de 4.18 pesos por litro. El diésel pagará una cuota de impuesto de 5.44 pesos por litro.